Bueno, hola de nuevo, ¿qué tal? En estos precisos instantes la situación en el planeta Tierra es bastante la siguiente. Existe una categoría de mafia reptiliana zombífica bambírica que está en todas partes y que se dedican a ya no intentar cuestionar las cosas importantes que podrían salvar al planeta, sino que ya han pasado al otro lado. Es decir, en estos momentos los elementos reptilianoides y drenadores y tal están nerviositos y se están poniendo agresivos y violentos. Bueno, yo sé ese tema porque estuve en prisión, en una de las prisiones más duras del mundo, en La Roca, en Zaragoza, en España, en un campo de concentración, realmente, alejado de toda civilización y que hacía lo que les daba la ganadería, con nosotros y conmigo. Y a pesar de esas lindezas y de esas agradables obsequios por ser diferentes, ellos, pues, siguen dando por el culo en todas partes del mundo. Por otro lado, existen muchísimas personas en el mundo que son traidores, se venden y están ya tan embutidos del sistema que son tóxicos en sí mismos. Son personas que ya han perdido todo rastro de dignidad por sí mismos. Esta es la parte más peligrosa en estos momentos. Hay que tener mucho cuidado. No os fiéis de nadie. No confiar en nadie. Seguid los parámetros y los preceptos que vosotros consideráis ajustados a regla. No estáis equivocados, no estáis solos, tranquilos, porque estamos todos con vosotros en estos momentos. Entonces, como una especie de enfermedad planetaria, esta caterva, esta raza de seres inmundos, se introducen en las almas de las personas y les hacen ser inmundos a su vez. Y conquistar, bueno, conquistar, convertirse en basura humana, o por lo menos lo que ya ni siquiera conmigo. Ante esta situación, nosotros, ¿qué hacemos? La resistencia. Pues, nada, resistir, porque lo único que tenemos que hacer es continuar con lo que estamos haciendo, no caer en las provocaciones, defendernos, claro, no somos víctimas. De hecho, el poder, la fuerza y la claridad, la flexibilidad mental, la ayuda, etcétera, está con nosotros. Y ellos están absolutamente ya en su propio infierno metidos. Ellos mismos están ya metiendo en su propia, están autodrenando a ellos mismos. Entonces, por la, por su falta de imaginación, y su falta de creatividad, y su falta de salidas, y tal. ¿Por qué he grabado este vídeo? ¿Por qué lo grabo? Porque me parece oportuno, necesario, volver a incidir en esos puntos, aunque sea un poco pesado. Y que, sobre todo, tranquilizados, que estéis muy tranquilos, más tranquilos que nunca, en toda la historia de la humanidad, ahora, en este mundo. Que no existe, por parte de ellos, no existe ya nada, no tienen ya nada. Lo único que intentan ahora es comportarse de mala manera, que es lo que siempre han hecho. Ya no pueden refugiarse en sus formas educadas. Bien, esto que lo veis en cada momento, la policía en todos los países del mundo, los gobiernos, etcétera, es un signo de que ya han perdido la batalla. Y de que nosotros tenemos que ser más responsables que nunca, y acordarnos de qué es lo que tenemos que hacer. Ser creativos, responsables, eficaces, y muy alegres, y muy divertidos. Porque, porque es lo que nosotros somos, nosotros hemos creado este mundo, nosotros hemos inventado todo lo que existe en este mundo. Entonces, no necesitamos que ellos, digamos, no nos enseñen nada. Entonces, pues, ellos van de iluminados, de iluminados, y todo ese arbol, y toda esa historia. Pero por los signos que estamos viendo últimamente, la verdad es que tienen... Están perdidos, ¿eh? Están perdidos. Y nada, es un mensaje, pues, para todos ellos, y que, y que, bueno, y que tranquilos todos, que, bueno, que ya se sabe ahora, cada uno lo está, y lo que hace, y a lo que se dedica, y todo el tema. Entonces, pues, pues, nada, ya sabemos, los gobiernos, las MSA, las cosas estas, y todo el tema. Y, y eso, que estéis tranquilos, que las cosas nunca han estado como están ahora, y que por eso es tan importante que tengáis en cuenta una cosa, que, ¿eh? Hay que estar tranquilos. Porque nuestro poder, precisamente, es ahora, cuando tenemos que desplegarlo. ¿Vale? Y, bueno, ya sabéis, desplegar el poder, lo que significa, lo que ellos, pues, para explicar. ¿Vale? Y, y eso. Desplegar todos los poderes, eh, que tenéis. Que son, son muchos. Mmm, ay, está, tranquilos. Voy a cambiar un poco esto ahora. Fantástico, o sea, estas grabaciones me encantan, porque nunca se sabe de dónde pueden acabar, o cómo pueden acabar. Pues eso, hermanos y hermanas, que gracias por, por creer en lo imposible, porque gracias a que habéis creído, se está haciendo posible. Es posible que las cosas estén cambiando ya desde hace muchísimo tiempo que esto no había ocurrido. Debería de ver que nunca había ocurrido. Sí. Y que, eso, oye. Y que sois. Y que sois. Y que sois protegidos en todas partes. Y de todas las maneras, por sí. Así que, esto es tranquilo. Que las cosas cambien. Lo que tienes que hacer es seguir trabajando como hasta ahora. Y ya está. Que estamos con vosotros todo el tiempo. ¿Vale? Y que ellos, pues, están ahora replegándose. Están en una fase regresiva, en una fase autodestructiva. Así que... Pobrecitos míos, Rick, descansen atrás. Chao. La resistencia continúa. La resistencia de los son. Vamos a por vosotros, hijos de puta. Ya sabéis quiénes son ellos. Partidos políticos, gobiernos, sindicatos, ONGs. Que es, todos los que no están en resistencia. Reptilianos, alíe. Puedes leer mis libros. Todo lo relacionado al tema. Las salas de la libertad. Presidencia de insecto. Amanecer en insecto y resente y nueve. La ticlación en insecto. ¿Eh? La podéis ver en... Mi cuenta de Facebook, Aurelio Pérez Deón, ¿eh? O en Valerio Films. Y ahí podéis comprar los libros. ¿Vale? Que están muy baratos. Venga. Un beso a todos. Y si no, pues nada. Os los envío, ¿verdad? Y nada, eso. Espero que... Que seáis serios con lo que hagáis. Que... Que eso, que... Que seáis responsables. Que cuíéis todo lo que estáis haciendo. ¿Eh? La... Y... La, 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 la. Gracias a todos y a todos. Gracias, gracias, porque lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.